Vamos a volver a Los Ángeles, a los estudios de Warner Bros, para ver lo que se llevó a cabo ayer. La presentación de Tesla, y en este caso ya no hablamos de un robot humanoide, tampoco hablamos de un robotaxi, sino de RoboVan. Esta gigante tostadora, parece una tostadora, ¿no? Que tiene ruedas y que puede transportar a 20 personas, además de distintas cargas. Eso es lo que presentó el multimillonario que vemos en pantalla, además de este robotaxi que estamos viendo, que tiene una particularidad similar, la de ser un vehículo de conducción autónoma, sin pedales, sin volante. Los dos tienen esa misma idea, lógicamente este va a tardar un poco más, es un prototipo, no está a la venta, no va a estarlo tampoco en el corto plazo, pero la intención es justamente esa, ¿no? La de otro vehículo futurista para la flota de Tesla, con esta capacidad de transportar a 20 personas o transformarse para transportar mercancías, aunque, como les digo, no dio detalles sobre plazos de producción. También lo que indicó Elon Musk es que estos vehículos, los dos que estamos viendo, tienen el software, tienen la creación, tienen los motores, tienen todo lo que está dentro de su construcción, igualito a los robots Optimus, o sea, como que son la misma producción, pero lo que difiere es que uno tiene brazos, cabeza y piernas, y estos tienen ruedas. Eso fue lo que indicó en esa tarima que están viendo ustedes en pantalla, en las calles de los estudios de Warner Bros., en Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde hizo oficialmente entonces esta presentación, este mega evento, We Robot, lo que presentaron ayer, con la particularidad también de que él ingresó en este vehículo que estamos viendo ahora en pantalla, no en este, en esta tostadora gigante, sino en el Robotaxi, ese Cyber Cup, denominado de esa manera por el multimillonario. Bueno, parte entonces, así cerramos lo que fue la presentación de Tesla ayer, el mega evento en el cual presentaron dos vehículos autónomos de alto nivel, nivel 5, y también avances en Optimus, su máxima pieza, su robot humanoide.